Una convocatoria que hizo. Yo lo supe después muy tarde, no lo supe desde un primer momento. Al otro día vinieron unos oficiales, me pidieron, me explicaron la situación que estaba pasando, que necesitaban que yo llevara al niño a menores para conversar con él. Yo fui a la escuela, lo recogí y lo llevé. En todo el tiempo que mi hijo estuvo allí, los oficiales, el personal que estuvo hablando con él en ese tiempo, yo estuve presente. Desde un principio hasta un final. Mi niño nunca estuvo solo ahí. A mi niño lo trataron muy bien en todo momento. En todo momento habló mucho con ellos, de todo. Ellos hablaban ahí y mi hijo estaba perfectamente bien ahí con ellos, lo trataron bien. Ya mi hijo llegó ahí, ya mi hijo sabía lo que había hecho. Ya él sabía, yo él tuvo un regaño muy fuerte en la casa, él llegó bien ahí. Llegó normal. Después se le informó que tenía que venir para acá, para el centro, para la Lefi. Imagínate, es como todo niño fin, no entendía por qué. Él no entendía por qué venía para acá. Yo en un momento también me puse, no veía, yo pensé que era otro lugar. Ya después, cuando llegué aquí me dijo, no, no, esto aquí no, esto es diferente. Y me di cuenta que, que la verdad que esto era una escuela, yo tuve la, pude mirar, pude ver, mirar a los muchachos, vi el trato, recibí un trato desde un primer momento del director de aquí del centro y de los trabajadores de aquí, he visto un buen trato también, con los muchachos igual. O sea, yo me fui con otro concepto ya. Ya yo, sinceramente, me fui con otro concepto. Yo se los dije a él, incluso allá. Cuando ellos me volvieron a citar, yo fui a Menor otra vez y yo se los dije. Porque me entero hoy de todo lo que está pasando en las redes. No sabía de todo lo que es. Pero de verdad que mi hijo ha tenido un trato. ¿Usted ha podido conversar con alguien? Sí, yo ayer y yo ayer. ¿Cuánto día viene a la escuela suel? ¿Aquí dos días? Dos días. ¿Ha podido verlo? ¿Ayer? ¿Ayer lo vio? Sí, yo ya llegué. ¿Qué dicen los niños? No hablé mucho porque primero llegué, estaban atendiendo a las enfermeras, lo vieron en la doctora que estaba también de guardia. Cuando ellos me volvieron a citar, yo fui a Menor otra vez y yo se los dije. Porque me entero hoy de todo lo que está pasando en las redes. No sabía de todo lo que es.